En presencia de autoridades municipales de Misquiaguala de Juárez Hidalgo, Víctor Velasco Orozco, diputado federal por el Distrito 3 con cabecera en Actopan, hizo entrega de juguetes a niños de la colonia Palmillas para celebrarles juntos su día. Fue un compromiso que yo he venido haciendo de estar regresando a las comunidades y hoy nos tocó regresar con el Día del Niño. Vamos a estar en cada municipio entregándoles un poquito, un dulce, un juguete a nuestros niños de cada comunidad. Por ahí pudimos conseguir 10 millones de pesos que es del fondo de pavimentaciones, en lo cual a este municipio salió beneficiado con un millón de pesos para pavimentaciones. Se acercó al presidente y nos pidió que lo ayudáramos con cemento para la pavimentación de otra calle, lo cual ya le hemos entregado alguna cantidad de cemento. Nosotros tratamos de conseguir y de gestionar mayores beneficios para cada municipio. Recordemos que mi distrito es el más grande, tenemos 19 municipios, tenemos 865 comunidades y lo poco o lo mucho que conseguimos, pues estamos tratando de dividirlo en todos los municipios.